El bobo, cuando va pa' todos lados le pide el bobo Te gusta lo que yo te pedí Llegando y que mi cuerpo me pide calle La mente liberarse, no importa llegar al caile Mucha fantasía por cumplir la escucha Oye, ¿vale? 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 ¿Y tú fuma? ¿De vez en cuando? ¿Siempre andas solita? ¿De vez en cuando? ¿De tú te paliseo? ¿De vez en cuando? ¿De salir de chillo reo? ¿De vez en cuando? ¿Si me defuma y si fumas chico? ¿De vez en cuando? ¿De tanto cachadita? Dime tú ¿De vez en cuando? ¿Viviste en la alta red? ¿De vez en cuando? ¿De juntas con los dos a la vez? Yo, 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 yo te invito a que me quede Un ratito con el go-time Te llamamos y forman tu chaquito El grupo del Spiderman es mi favorito Y no tiene que estar conmina El servicio es gratuito Cuántas ganas que hacían por pasar conmigo Una noche, la que me coma No somos delitos de guardar una TV La fantasía de mucha que a tu día se lo planteé Venga, madre, tiene el sex Dígame que en el copo te pide calle La mente es liberarse, no importa llegar tarde Mucha fantasía por cumplirla Muchas te envidias, siempre estoy servida Y tú fuma Siempre andas solita ¿De vez en cuando? ¿Te gusta el paliceo? ¿De vez en cuando? ¿Saliste chichorreo? ¿De vez en cuando? Si me me fuma, decir fuma, chicho ¿De vez en cuando? ¿Le has tocado cachadita? Dime tú ¿De vez en cuando? ¿Viviste en la alta red? ¿De vez en cuando? ¿Te gusta con los dos a la vez? ¡Ja, ja, ja!